En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Exdirigentes de la CENTE y el CENTE en Michoacán se pronunciaron porque los gobiernos estatales y el federal recuperen la rectoría y fiscalización de los recursos económicos que se aplican a la educación. Totalmente de acuerdo. No es nada más a los gobiernos locales. Yo creo que el gobierno federal debe de asumir esa rectoría. Aquí vemos lo que pasa en Michoacán, pero no alcanzamos a ver lo que pasa en el sistema educativo nacional. Yo creo que no solamente el sindicato, sino todas las dependencias tienen que ser fiscalizadas. Debe haber una gran transparencia en el uso de los recursos, independientemente que sean públicos o no. Entrevistados durante el foro de análisis de la reforma educativa en el nivel básico, Raúl Morón y Sarbelio Morina, exlíderes de grupos antagónicos magisteriales, responsabilizaron a las autoridades de las atribuciones que se han tomado los sindicatos educativos ante la inoperatividad oficial. El sindicato ha asumido responsabilidades que no le corresponden. La rectoría de la educación no ha sido de manera adecuada, normada por el Estado, y eso es preocupante. Entonces hay un desequilibrio importante que hay que atenderlo. Por culpa de la coordinadora se han dejado de recibir cientos o miles de millones de pesos, cientos o miles de plazas, pero también hay que decirlo, el gobierno se negó. El gobierno de Leonel Godoy y el gobierno de Fausto Vallejo se negaron a firmar la Alianza por la Calidad y la Educación. Entonces, ahora que estos programas ya están en la Constitución, bueno, pues esperemos que ahora sí se cumple. Ahora que ya no están al frente del gremio magisterial, ambos legisladores exigieron que se aplique todo el peso de la ley a quien violente los derechos educativos en Michoacán. Pues más vale ponerse colorado una vez que varias veces descolorido, yo creo que lo que tenemos que es aplicar la ley, ya sé que esto puede tener consecuencias, pero las consecuencias se las ganan aquellos que infringen la normatividad. El ahora diputado local por el PANAL, Sarbelio Molina, y el senador del PRB, Raúl Morón, reconocieron que ninguno de los dos sindicatos cumple con los 200 días de clases que marca el calendario local. Para Coasar TV, Fátima Paz.